muy buenas tardes a todos como estáis espero que esté súper bien de buena vida y buenas condiciones hoy he venido para dar una clase muy importante sobre algunas frases que usamos diariamente son muy importantes por favor por favor y por favor mil veces tenéis que concentrar bien conmigo. Assalamualaikum warahmatullahi kifu laahwal can't menna tucunu bi khairu ala khairu aahsena yuram in shakallah ya rabbi yuma jitlikum bachtal jumeal muhem min jidda li can ssainu fi laahayat liyumia diyan na kula marra mqan dili kum halad nao adal jumeal mash yani maa l'uqt gadi tucunu yani qadrin ala l'hawar bil luguha l'ispania in shakallah ya rabbi vamos a empezar con la primera frasi es una pregunta muy importante ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mada turin ¿Qué quieres? Makhutlik shikikikiris ¿Qué quieres? ¿Aléshkutlik kikiris mashi kikiris? Heizh el verbo querer fi'al araba es un verbo irregular cuando decimos es un verbo irregular es un verbo que se sufre el cambio vocálico o de otro modo es un verbo que se cambia la radica de la palabra yani ketbidelf la raiz o el asl o el jidridial al kalima le dalek hem kulelo es un verbo irregular vale muavi ndan gadrin kulek kikiris kikiris ya mada turin kikiris ya mada turin ¿Vale, muy bien? Vamos a pasar a la segunda frase, por favor, es muy importante también Por favor, presencia en la palabra y por favor. Perfecto. En que puedo ayudarte? En que puedo ayudarte. ¿En que puedo ayudarte? ¿En que puedo ayudarte? And-. En que puedo ayudarte? Poder. Es decir, que es un fíjero, que es un verbo poder. No podemos decir que puedo, sino que puedo ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? El verbo poder, conjugado en el presente indicativo, el verbo ayudar, en cuanto al asilo de nuestra regla se dice. Cuando hay dos verbos seguidos, en cuanto a alguien que se convierte en el presente, el primero se confunde, el segundo se confunde. Yo puedo, te pude ayudar, ayúdarte verbo ayudarte. Ayúdarte. Ayúdarte. Te pude ir a tu. ¿En qué puedo ayudarte? Te pude ir a tu. ¿Vale? Muy bien. En qué puedo ayudarte En qué puedo ayudarte En qué puedo ayudarte En qué puedo ayudarte Bueno, nuestra lección terminada Y a ustedes A verlos en el curso En el curso Hasta la próxima